PEDÍ PLATA PEDÍ PLATA No es nada bonito porque primeramente pasa vergüenza. Cuando yo era niño mucha gente me hablaba y me decía que yo tengo talento, tengo un buen futuro, pero me entraba por aquí, me salía por acá y andaba en malos pasos. Y un tiempo un señor me ayudó para entrar a un acaso bar y yo puedo cambiar mi estilo de vida. Cuando hay una persona que en verdad te quiera apoyar, aprovechala porque las oportunidades pasan una sola vez en la vida y si te coges esa puede ser que cambies tu vida y si quieren ir a un acaso bar, ahí busquen el MIGES. A esos señores le apoyan mucho y les ayudan a que ustedes puedan cambiar en eso. Y lo que les estoy contando ahorita fue algo que yo también pasé por eso, pero a pesar de todo yo salí adelante y dejé todo eso atrás. Cuando todos los ecuatorianos se juntan a través del MIGES, cambiamos vidas. Realiza tus donaciones en www.misionnavidad.com Sembramos futuro